Hello mis luchadores, espero que estén muy muy bien para aquellos que estudian muchísima suerte y éxito en este nuevo semestre porque saben que se lo merecen y que pueden lograrlo. Así que hablemos un poco. ¿Estás triste? ¿Te sientes solo? ¿Decepcionado? ¿Enojado? Mal, mal, mal. No puede ser. Debes estar contento. ¿Por qué? Porque la vida es hermosa y sabes que vales muchísimo. Si hay alguna situación por la que estés pasando, todo, todo, todo pasa. Nada es eterno. Esa soledad, ese enojo, esa mala situación que estás viviendo en este momento no va a ser para siempre. Así que, cuando estés triste, cuando creas que ya no puedes continuar, no te preocupes. Solo piensa en cosas positivas. ¿Qué cosas quisieras hacer? ¿Cuáles son tus metas a largo y corto plazo? Las personas que son importantes para ti y por qué lo son. ¿Qué representan para ti en tu vida? Piensa con calma y recuerda. Lo importante es tomar solo un día a la vez. No te preocupes por las cosas que pueden pasar, que no pueden pasar. Simplemente vive con tranquilidad y una cosa a la vez. Un día a la vez. Porque si pensamos en cosas en demasiado largo plazo, solamente vamos a cargarnos de preocupaciones. Y entonces llega el estrés y llega todo y queremos gritar. Y ese no es el punto. El punto es tomar control de la situación. Así que nada, recuerda. Hay que seguir luchando. Keep on fighting. Chao. Chao.